Al arco de Independiente Medellín regresa un ídolo y viejo conocido de la fanática de la roja, David González, aquel joven que se convirtió en figura en los títulos de 2002 y 2004, volverá a vestirse de rojo después de 10 años. El último partido en el Atanasio fue en el 2005, me parece que fue el último partido que dirigió Pedro Sarmiento. Luego de su paso por varios países en Europa, González regresó al poderoso en un momento de madurez profesional para aportar y buscar salir campeón. Es volver y sentir el apoyo de la hinchada y defender los colores del equipo que uno quiere, ojalá que todo salga bien, que sea un muy buen partido y que podamos sacar tres puntos. Aunque mañana será titular ante Leones en el inicio de la Copa Colombia, David González sabe que no será fácil ganarse un puesto en el equipo de la liga, pues tiene como competencia el paraguayo Antonio Silva. Yo desde mi llegada siempre dije que tener jugadores importantes por puestos, dos y hasta tres, leo al nivel de todos los jugadores. Uno entrena día a día tratando de dar lo mejor de cada uno y eso sube el nivel. Medellín jugará con un equipo mixto ante Leones de Urabá mañana a las 7 y 30 de la noche en el Estadio Atanasio Girardot.